¿Qué es la onda tropical número uno? Tuvimos una precipitación pluvial mayor a la esperada para tres o cuatro días en la entidad y debido a ello se solicitó precisamente que se validara primero esta solicitud de declarar primero en emergencia y después con los análisis y desde luego con la evidencia que los subcomités en el Comité Estatal de Fenómenos Meteorológicos dio seguimiento en el Consejo Estatal de Protección Civil para que siete municipios del estado de Quintana Roo pudieran ingresar a esta declaratoria de desastre. A raíz de esta solicitud del estado, siete municipios han sido declarados con desastre, que son los municipios de Otompe Blanco, Bacalar, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres con el comunicado de la Comisión Nacional del Agua.